Oscar Flores Dinero es la botella, que me voy a emborrachar Dinero es la botella, que me voy a emborrachar Si la hembra que yo quiero, ella me quiere dejar Si la hembra que yo quiero, ella me quiere dejar Dice que me va a dejar, porque yo soy mujeriego Dice que me va a dejar, porque yo soy mujeriego Yo estoy dispuesto a cambiar, porque esa mujer la quiero Yo estoy dispuesto a cambiar, porque esa mujer la quiero Ay Dios mío, no sé qué voy a hacer Si esa mujer a mí me deja, yo me voy a enloquecer Ay Dios mío, qué será de mí Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a morir Mucho sal, Eduardo Flores, con parrandero Álvaro Polo, un amigo incondicional Elisa Yance, Diópilo Navarro, el dúo original Yo ella la quiero bastante Tengo mis hijos y mi hogar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar Ay Dios mío, qué será de mí Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a morir Ay Dios mío, no sé qué va a pasar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar José el Otoño, en Puerto César Música Música Música